El 3 de febrero de 2011 llega a Maipú uno de sus más esperados sueños, el metro. El tren urbano sería un mejoramiento sustantivo a la calidad de vida de cerca de un millón de habitantes, ya que Maipú, Urabuel, Quintanormal, Cerrillos, Padre Hurtado, entre otras comunas, se verían beneficiadas con las 5 estaciones y los 8,2 kilómetros de extensión de la línea 5, el que entre otras grandes cualidades reduciría el tiempo de viaje desde Plaza de Maipú hasta Plaza de Armas de 90 a 26 minutos. Pero siempre y luego de grandes obras que benefician a la población, existen también grandes impactos demográficos. La estación Plaza de Maipú recibe a diario a 20.000 usuarios. Sus usuarios PIC, el colapso evidente es reflejo de las 6.000 personas que desean llegar a sus hogares y compartir el poco pero valioso tiempo que tienen junto a sus familias. La masiva aglomeración genera grandes atochamientos al interior de los vagones, dicho que también se ve reflejado en las únicas tres salidas o accesos que Metro tiene para una de las comunas más grandes del Gran Santiago. Esta problemática también la entienden los vecinos que sienten que su opinión de nuevas soluciones no ha sido escuchada del todo. Igual aquí hay mucha gente, el calor es terrible, quizás si hubiesen más lugares donde salir quizás sería menos la cantidad de gente y mucho menos el calor obviamente. Sí, estaría bien que lo hiciera allá porque hay mucha gente que cruza aquí y ya han habido accidentes y todo porque es demasiado el flujo de personas que pasa. Entonces sería mejor que te hubiera un acceso ya al frente. Un progreso, el respeto, desafortunadamente una de las cosas que se ha perdido, de los valores. ¿Los automovilistas respetan a los peatones? No, no, para nada. Ni el peatón a los automovilistas tampoco, sí. Avenida Pajaritos con avenida 5 de Abril, principal arteria de nuestra comuna, ubicada justo a las afueras de una de las salidas de la estación Plaza de Maipú, es también una de las 10 intersecciones más peligrosas de la región metropolitana. Es un hecho que la imprudencia de automovilistas y peatones ocurre a diario, pero con la llegada de obras con tal nivel de impacto, ¿no es acaso necesaria la realización de obras de mitigación de parte de la empresa privada? Jaime Bravo, ingeniero en tránsito, profundiza en el rol de las empresas, la valiosa opinión de la gente y destaca que el municipio debe velar por los derechos de los vecinos. Bueno, el primer error que se comete es que cuando uno pone centro de atracción de viaje, ya sea por el vía de ferrocarril metropolitano o a través del sistema de transporte público, lo primero que tiene que generar es infraestructura para los usuarios, que son los puntos de acceso y los puntos de salida. Es ahí donde sea empiezan a generar los problemas. La municipalidad es la fiel responsable de la regulación del tránsito en una comuna. En segundo término, las empresas privadas siempre van a tratar, ¿no es cierto?, de mejorar todo lo que sea en términos de acceso y movilidad para el beneficio de su empresa, por algo que es un problema entre privados. ¿Y cuál sería el rol? ¿Cuál debería ser el papel que tienen que jugar los ciudadanos? Definitivamente es refugiarse en el seno de su protección que es el municipio y tener una participación activa, donde tienen que ser críticos en este instante. Tienen que tener claro que van a cambiar las condiciones y después no hay ninguna posibilidad de dar pie atrás, porque definitivamente cuando ya están hechas las obras, lo único que les queda a ustedes es asumir. Por eso es que las municipalidades prestan especial atención en las obras de mitigación, donde le exigen al privado que ponga todos los recursos necesarios para darle satisfacción a la gente, porque después que cuando ocurre el problema o cuando ocurren los accidentes, ya no hay posibilidades de volver atrás. No lo olvide, lo más importante es su participación, que usted tenga voz y voto, que usted tenga claro hacia dónde va este problema. Cuando usted genera centros de atracción de viajes, empiezan los problemas de accesibilidad, empiezan los problemas de seguridad, empiezan los problemas de hacinamiento, empieza a haber una contracción del sistema y lo que ocurre es que cuando esto se relaja, automáticamente la gente está comprometiéndose a un problema de seguridad, porque delega, aún cree que hay protecciones en el área, y definitivamente los accidentes ocurran justamente cuando usted baja las alertas. Todos aquellos ciudadanos beneficiados con la llegada del Metro Maipú y con el explosivo crecimiento de la comuna, viven también a diario las consecuencias de una urbe en desarrollo, que no debe olvidar que día a día son personas quienes hacen de este lugar uno mejor. Son finalmente los ciudadanos quienes ante problemáticas como las aglomeraciones dentro y fuera del Metro o panaderos del Transantiago, además de calles que presentan gran nivel de peligrosidad, deben exigir sus derechos para que el municipio pueda velar por el mejoramiento y la calidad de vida de todos aquellos que son parte de su comunidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!